Veo, veo... ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosita es? Una cosa que empieza por la letra... D. ¿Dálmata? Dálmata no es. ¿Domino? Sorry, pero tampoco. Descanso. Frío, frío. Una... Divina. Casi, casi, pero no. Diversión. No, no. Me rindo. Dos por uno en gafas para que veas, veas. Dos por los que veas. Dos por uno en gafas. Dos por uno en Shawwriting. Dos por uno en gafas. Dos por uno en gafas. Dos por uno en gafas. Jupiter. crics.